¡Ahí va! 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 ¡Estoy filmando! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Ay, mirá! ¿Eh? ¡Que se ríe un poco este hombre! ¡Que se ríe un poco este hermano! ¡Que se ríe un poco este hermano! ¡Se le ve la cara! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La foto se sacan después! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Porque está todo y cambió todo! ¡Y por eso se ponen todo! ¡Sí! ¡La foto es llena de bebidas! ¡La foto es llena de bebidas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡De posición! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡De posición! ¡Ahí está! ¡Chuli! ¡Mua!